Estamos intentando ser padres. Por tercera vez. Sí. Cuchofletillas, si estáis viendo este vídeo, eso solo puede significar una cosa. Que el tercer día más importante de nuestras vidas ha llegado. Que el bebé viene en camino y nosotros vamos camino al hospital. Dicen que toda historia de amor es hermosa. Pero esta es mi favorita. Aquí comenzó todo. Dos. Dos y tres. ¿Sabéis una cosa? Tenemos que contar algo. Algo súper importante para nuestra familia. Vamos a hacer uno más. ¿Estáis contentas? Sí. Y mirad, aquí va. Doce semanas y ya se va notando, ¿verdad? Hola. ¡Felicidades! 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 ¡Ahhh! Entonces el mío se emociona por todo Sorprendenos y dinos que está colocado ¡Sí! 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 ¡Ay, bebé! ¡Ay, mi lucha! Estaba bonita Era la hora de... La viebre, pequeña ¡Ay, mi niña! ¿Qué bajas? ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Si me lo he dicho, es que yo he enseñado La tripa de 36 semanitas Yo he pensado como 5 Agua así, luego pasé ¿Verdad, bebé? 3 años ¡Feliz! ¡Que estamos a nada! ¡Cucho fría! ¡Cucho fría! Bebé Bebé Serás la sorpresa más grande de nuestras vidas Será el momento más emocionante para papá y mamá Que estaremos allí presentes en el momento que llegues a este mundo Desde que supimos que íbamos a ser padres por tercera vez, quisimos que tu sexo fuera sorpresa Es como compararlo con el día de tu cumpleaños o navidad Ya sabemos que esperamos un regalo Pero nos hace más ilusión enterrarnos de que es cuando le quitamos el envoltorio También debo de reconocer que no fue nada fácil al principio aguantar con el misterio Ya sabemos la alegría tan grande que es la llegada de un hijo Sin importar el sexo Da igual si eres niño o niña Serás perfecto para nosotros Estoy deseando que puedas vivir una y mil historias con tus hermanas Sienten un amor tan grande por ti que muchas veces sin querer te golpea Se caen encima de la barriga Pero también te dan muchos besos, niños y abrazos Sin duda alguna no podrías tener mejores hermanas Estamos deseando conocerte y que estés ya en nuestra familia para poder compartir momentos tan mágicos como los cumpleaños, navidades y poder verte crecer junto a nosotros y poder ver a los verbos y poder ver a los tres y poder ver a los dos ¿Te quieres decir algo al hermanito? ¡Sí! Queremos mucho Me voy a cogerte Te quiero mucho Te amo mucho mecito Cuando nazcas Te amo mucho sabiasito Niña y yo vamos a jugar contigo ¡Voy a cuidarte! ¡Niño o niña! ¡Te esperamos!